Hola, ¿qué tal? Este es su programa, El Aguijón. Soy Nacho Rodríguez y me acompaña, como todas las tardes y noches, nuestro coordinador editorial en el Chapucero Network, Publio Romero, que trae temas de actualidad, actualidad, actual. ¿Qué tal, Don Nacho? Vamos a platicar de lo que se dio el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo, el cómo pareciera que los legisladores de ambas cámaras, ahí no se salva ninguno, pues están aturdidos tras este golpe que les dio la Suprema Corte y tiene que venir el presidente López Obrador a defenderlo. Si es que la embestida que se da el día de ayer, lo ha dejado claro el presidente, no esta ocasión, sino en anteriores ocasiones, no era contra el proyecto del presidente, no era contra López Obrador, era contra un procedimiento legislativo en ambas cámaras. Y se pasaron por donde no les da el sol los ministros de la Corte y estos legisladores, quiero ver a Santiago Krill Miranda y compañía, fúricos y rabiosos por lo que pasó en la Suprema Corte, finalmente quedaron pues calladitos, nadie dice nada. Y bueno, el presidente tiene que ir ahí un poquito pues a limpiarle las rodillas al niño que se te quedó tirado en el suelo. Vamos también al siguiente tema, vamos a tocar el tema de Marcelo Ebrard, el cual pues ya el día de ayer creo que concreta bastante, deja bastante claro qué es el proceder que va a tener. Bueno, ya está, pues digamos que en la antesala de su ruptura, en la antesala de la deserción de esta aspiración por Morena, el día de ayer propone ya incluso pues reventar esta encuesta interna y hacer una votación mediante un mecanismo que él mismo intenta organizar, lo cual es completamente en contra de lo que dice el partido, ha ido completamente en contra de lo que dice el INE, completamente en contra de lo que pidió el presidente, es decir, completamente descarrilado ya el ex canciller mexicano. Y vamos a empezar, don Nacho, con el tema de la Suprema Corte el día de ayer por una votación de 9-2, es decir, fue contundente. La Suprema Corte decide invalidar ya la segunda parte del plan B, del plan B electoral del presidente López Obrador, dejando pues ya por completo sin efecto esta propuesta, con lo cual vimos igual a ministros como Arturo Saldívar que se terminaron doblegando también ante las órdenes de Piña. Otros ex ministros, como es el caso de Olga Sánchez Corderos, aplaudieron la decisión de la Corte y no solo eso, instaron a que los legisladores tengan más cuidado a la hora de hacer reformas constitucionales. Vamos a escuchar porque el único que salió a defender este atropello que está haciendo la Suprema Corte sobre el poder legislativo fue el presidente López Obrador, hoy en su conferencia mañanera desde el estado de Chiapas. Porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del poder legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el poder legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso. Porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente nosotros somos autónomos, somos independientes y si hay corrupción, existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no tiene por qué intervenir el poder legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial. Pues es vergonzante que nadie en el Poder Legislativo, nadie en la Cámara de Diputados de San Lázaro, nadie en el Senado haya dicho una palabra defendiendo lo que ellos mismos aprobaron y supuestamente ellos mismos violaron el procedimiento al autorizar en una noche diversas leyes que estaban pendientes porque quedó también ahí prensada la reforma minera. ¿Te acuerdas, Publio? Sí. Entonces, la verdad es que van a hacer el mismo juicio, la misma preferencia legal de que el Poder Legislativo no ventiló, no discutió y hizo a las ligeras estas aprobaciones en el último día de sesiones, algo que además se ha practicado durante años en este Congreso, en este país y también en los congresos de otros países que dejan a última hora ciertas aprobaciones por razones de que el tiempo se agota, sea porque terminan periodos o sea porque así conviene a una estrategia legislativa y dejan al final, aunque ya se hayan discutido leyes, la votación final se deja, finalmente se deja, pero ahora sí que la votación definitiva se deja hasta el último día o la última noche. No debemos olvidar que para el presupuesto de la Nación han habido una cantidad enorme de años en que no se ponen de acuerdo las fracciones en la Cámara de Diputados que su atribución autorizaron las cuestiones presupuestarias del año siguiente y hemos habido estos famosos relojes legislativos que lo detienen a las 11 siempre de la noche para que una hora o dos horas antes la ponen a las 10 y empiezan las votaciones y aprueban los presupuestos y incluso otras leyes. Ahora bien, estas leyes no tuvieron por qué acumularse para este final sino que bien pudieron irse desahogando una por una lo cual ha demostrado que en el caso particular de Monreal se fue y dejó una serie de daños destrozos ahí en el Senado porque él fue el que también retrasó la discusión de estas leyes en el Senado y se prestó al Parlamento abierto si se discutió porque precisamente por estos parlamentos y estas discusiones fue que se llegó hasta el último día de sesiones y bueno ahí el Monreal Monreal es el ave también que deja se va y se lleva a su santo niño de Atoche y deja hecho un desastre el Senado y ahora ni Pío dice en su supuesta pre-campaña o campaña para ganar la encuesta que obviamente ya se ve que no le interesa pero sí deja además Armenta al Senador Armenta que él lo puso allí como presidente de la Cámara y ahora lleva un nuevo retrato al santo niño de Atoche demostrando que sigue siendo leal a Monreal pero no ha dicho ninguna declaración la dignidad del Congreso de la Unión por parte de la Cámara y por parte del Senado ha sido pisoteada de una manera vergonzante por la ministra Norma Piña y sus seguidores que anularon todo lo que ellos aprobaron y discutieron durante tantos meses en un solo día lo aprobaron y en un solo día también los echaron fuera porque ayer fue un paquete más grande desautorizaron y echaron a la basura y nadie hoy nadie dijo vamos a reunirnos vamos a hacer una declaración conjunta vamos a hacer cuando menos un extrañamiento a la Suprema Corte de Justicia para pues que no se repitan estos abusos por parte de los ministros nada nada dicen y todavía Sánchez Cordero secretario de Gobernación que es senadora también fue por lista nacional invitada por López Obrador donde francamente no hizo nada en favor de la 4T y bueno ahora también ella dice que ahora los diputados deberían o los senadores deberían empezar antes pues empezaron antes pero sin embargo ahí se hicieron tontos todos porque Murreal era su estrategia de detener esto y ayudar a que este paquete no pasara y lo logró finalmente Murreal Triunfa desde afuera y le cuida el lugar el senador Armenta ¿no? ¿cómo se llama? Alejandro Alejandro Armenta Alejandro Armenta un poblano que ha demostrado ser pues ahorita está demostrando que es un leal monrealista y todo lo que le siga pues creo que ese tema es muy muy interesante muy vergonzante un congreso indigno y de plano que el presidente tiene que dar la cara por ellos vamos al siguiente tema don Nacho vamos a platicar sobre el canciller el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard y es que desde que arrancó el proceso pues empezaba a poner ciertas condiciones él lo empezaba a mover de esto que se intenta de parte de la dirigencia que se diera con la mayor de la tranquilidad que no hubiera guerra entre corcholatas que no hubiera pleito interno pues finalmente él empezaba a dejar ahí sus pequeñas piedritas las cuales ya se volvieron ladrillos y ya por último han sido paredes completas en la cual primero él adelantándose a renunciar cuando había un acuerdo para que renunciaran todos así también pues bueno obligando de ahí a que a pesar de que un día antes ya el dirigente nacional había dicho no va a haber lana cada quien que haga sus caminos que vaya tejiendo sus pasos a como pueda conservador tranquilito pagando lo menos que se pueda a como lo hizo el presidente durante décadas él pararte en una plaza pararte en un parque arriba de un templete y que llegue la gente a lo mejor ocupar altavoces para que la gente ya sepa que vienes salgan les des ahí un mensaje y ahí puedas seguir cuánto puedes gastar en eso gasolina casetas final de cuentas ninguno de ellos está muriendo de hambre todos podrían costear esta pre campaña pero marcelo empezó a poner las digamos ponerle piedritas al proceso y le exigía a morena que les abriera una cuenta para que ahí les depositaran dinero vamos a recordar el primer enfrentamiento de hebrar con las corcholatas el que sea el partido que nos otorguen nos den una cuenta a cada una a cada uno de los que vamos a participar que en esa cuenta recibamos todas las donaciones de simpatizantes o militantes y que el monto de abordación no exceda cinco mil pesos de manera que en todo momento se pueda saber por el partido de la opinión pública cuántos dineros tenemos cada quien y en consecuencia tendremos que rendir un informe de cómo lo gastamos eso es lo que estamos proponiendo en resumen el partido nos da una cuenta cada uno tú quieres aportar en favor de la voz pues entonces será en esa cuenta en el número de cuenta y en el papel todos los ingresos desde ese instante son verificables eso es para financiar un recorrido porque todavía no estamos en una etapa electoral son recorridos para una encuesta interna de moneda no está prohibido ninguna disposición al contrario con eso se sabría cuánto estamos gastando cada cual en qué lo estamos gastando y qué origen tiene ese recurso exactamente esta era la primera vez que ponía una bomba Everard en el partido porque porque esto los colocaría en una posición de tener que comprobar gastos y estos se podrían configurar como gastos de precampaña y así sancionar al partido ahora el día de ayer pues hace otro golpeteo y este ya es yo creo que el definitivo donde se brinca lo decidido por Mario Delgado y el presidente López Obrador que sea una encuesta la que evalúen que sean varias encuestas la que evalúen quién será la corcholata que gane la presidencia y él pues tal cual anuncia que él mismo con su equipo de trabajo con Malú Micher van a iniciar una especie de votación en el cual mediante un ticket algo así entiendo yo como de supermercado que te tendrá un código o algo por el estilo tú le pondrás ahí te va a decir quién quieres tú que sea el candidato o el como le quieran decir coordinador de la defensa de lo que sea y tú pongas ahí quién es el que te representa lógico esto lo va a hacer Marcelo con su gente para poder después cuando pierda la encuesta decir yo levanté un el el sentir popular y yo gané siete de cada diez votaron Marcelo o nueve de cada diez votaron Marcelo vamos a escuchar lo que dijo ayer bueno está con Brian Malú Mitchell está pendiente para participar en las reuniones que va a haber ya tenemos nuestros técnicos todo lo que se necesita para precisar las reglas más que las reglas las preguntas la relación entre el cuestionario y la boleta que es un tiquete que dice tú a quién prefieres así de sencillo y se va a contabilizar eso es uno y dos la muestra es muy importante la muestra la muestra la referencia para nosotros son las encuestas nacionales del INEGI que son la fuente de información más confiable que tenemos no digo que lo haga el INEGI pero la muestra sí podríamos tomar esa como referencia pues ahí está lo que propone Marcelo Ebrard que se dé pues un tipo de elección y que sea el INEGI el que evalúe si esta se está llevando a cabo con un debido proceso la verdad que no encuentro mucho sentido a lo que dice Marcelo y yo creo que lo que está buscando ya son pretextos para romper ya ya Ricardo Monreal había dicho que no aceptaba las encuestas sino que habría una elección interna ese fue el argumento que ahora curiosamente coincide con esta propuesta más elaborada de Marcelo Ebrard de hacer una elección interna de hacer una preprimaria tipo Estados Unidos eso es lo que está proponiendo Marcelo en cuanto a los recursos también es otra cuestión que se sale totalmente del ámbito partidista y pasa a ser pues obviamente en momentos que empiezan a recibir recursos del pueblo para una gira para un recorrido para que la gente los conozca más y los refresque en su mente a la hora de votar a la hora de decir la encuesta que va a levantar el partido y también con otros encuestadores que van a nombrar ellos mismos los aspirantes pues la verdad es que ya Marcelo con esto decir que va a participar el Inegi decir que va a haber un control de quien quien va a verificar en fin todo lo que tú dices es cierto de que van a usar esta encuesta patito verdad para que descalificar la derrota e irse e irse está buscando demasiado pretexto Marcelo para irse y ya lo hemos dicho lleva ya una secuela Marcelo acuérdate que él mismo presionó que fuera la renuncia él renunció antes que nadie para irse al recorrido este de buscando popularidad y conocimiento y reconocimiento de los votantes que seguramente si les gusta pues conocer a los personajes que aspiran a ser presidentes y no está mal pero eso es una cuestión partidista no tienen nada que ver aquí el dinero no tienen nada que ver el INEGI no tienen nada que ver pues el INE salvo que quieran reventar también el proceso y que luego cancelen a 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 le cancele su candidatura precisamente porque rompieron las reglas entonces la verdad es que Marcelo está en plan de romper está por su lado no le interesa lo que pide el presidente no le interesa lo que pide el partido y bueno va por su lado y muy real ya sabemos que está también oculto ahí aparece de vez en cuando saca la cabeza en el senado sigue el ostracismo como ya dijimos ni pío dijeron ahora que eh anularon el plan b todo indica que estaban ya en colusión con los conservadores del senado los partidos de oposición y obviamente ahora con eh norma piña y sus ministros de tal manera de que yo veo que Marcelo ya eh pues debería de haber por parte del partido también ya volverlos a reunir y decirle bueno estas son las reglas si ya las olvidaron si además Marcelo aceptó participar firmó el acuerdo y ahora resulta que quiere hacer su propia elección interna y eso pues no se vale y no lo va a permitir el presidente de los soldados además viendo encuestas que cucharadas y todo pues hay que reconocer que que ya Marcelo está muy muy lejos de Claudia Schembaum y y bueno quieren ponerlo todavía arriba de Adán pero yo creo que Adán está muy bien posicionado y sobre todo que Adán si está haciendo suyo el proyecto del presidente incluso ayer mismo ayer mismo se lanzó contra los ministros de la suprema corte de justicia que anularon el plan B del presidente que son cuatro leyes que eh frenaron que le dieron pues a la basura y y mientras el senado no dijo nada ni los diputados federales Adán si defendió el plan B y si se quejó y criticó a los ministros suprema corte y también habló de que es necesario hacer una reforma al poder judicial o sea es el único que se va comprometiendo cada día cada día más en hacer las cosas que el presidente tiene pendientes y en prometer que las va a realizar porque incluso ni Claudia siquiera se quiere ya comprometer Claudia está cuidando su lugar en las encuestas y parece ser que esto le puede costar también mucho porque también elude hablar de la 4T elude hablar del presidente López Obrador elude temas como este del del atraco de la suprema corte contra la legislación electoral que pues si tenía la propuesta del presidente pero que fue autorizada discutida por el congreso de la unión y llega y la tiran a la basura que por errores de procedimiento un argumento verdaderamente trivial y estúpido pues yo creo que este tema todavía nos va a dar más sustos Marcelo pero yo espero que Mario Delgado también ya ya se dé cuenta que pues ahí no tiene un candidato que esté en la lógica de lo que ellos acordaron que el presidente quiere y los estatutos del partido quieren o que ahí no está autorizado autorizada una elección primaria como la quiere hacer Marcelo por su cuenta pues con eso don Nacho terminamos esta emisión emisión de viernes ya nos cerramos rápido para irnos a la cantina no se les olvide seguir a don Nacho en sus cuentas hojas políticas en twitter y también en youtube también sigan el canal de la guijón donde se está subiendo contenido de manera diaria suscríbanse y activen la campanita por último síganme a través de las redes sociales publio romero en twitter y publio arl en mi canal de youtube para que se sigan informando ahí estamos al pendiente y nos vamos don Nacho cerramos esta última emisión de la semana así es ya desde ayer empezamos a probar las primeras alivar las primeras cervezas que con este calor casi supervivencia ahorita ya esta hora que ya en toda la noche pues rapidito a ponernos al día y bueno nos vemos el lunes y es que llegamos hasta el lunes gracias 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 gracias